Desde el año 2018, a través del Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis de la Dirección General Marítima, DIMAR se encarga de velar por la seguridad de las zonas costeras del país a través de mecanismos que le permiten ser el centro de alerta temprana más grande que tiene Colombia. Recibimos toda la información de los sismos que ocurran en el mar específicamente y dependiendo de la magnitud, la ubicación geográfica, la profundidad a la que ocurre el sismo, activamos nuestros protocolos que se rigen bajo un Sistema Nacional de Alerta contra los Tsunamis que, además de DIMAR, hacen parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Servicio Geológico Colombiano. A través de la integración de esfuerzos y capacidades de las diferentes instituciones que trabajan para la preparación de las zonas costeras colombianas y de todas las comunidades que habitan en estos lugares, el Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis realiza una adecuada gestión del riesgo y de simulacro de protocolos para la prevención de desastres. Si podemos ver aquí unos polígonos en donde el este que está como café claro, veis, si los sismos son aquí, consideramos que son de origen regional y si es en la parte esta como roja, consideramos que son de origen local. El Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis hace parte de un sistema mundial que permite tener una información más fluida con los centros de alerta temprana de cada país, con el fin de mantener prevención y un sistema de acción temprana en caso de un sismo. Nosotros tenemos permanente comunicación con los países del Pacífico Sudeste, de la CPPS, que son Colombia, Ecuador, Perú y Chile, en donde constantemente estamos haciendo ejercicios también para probar los protocolos de comunicaciones, para probar los protocolos de respuesta. En Dimar, aquí en el Centro Nacional de Alerta contra los Tsunamis, estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permanentemente tripulado el sitio, pendiente de todo lo que pueda suceder, listos para responderle al país de acuerdo a las necesidades y consolidando nuestro país marítimo.